¿Qué pasa manes? Yo soy Lobi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog, fichaje. Hablamos de fichaje, hablamos de un fichaje en la parcela atacante. Todo lo que habíamos traído hasta ahora era o defensivo o centro del campo. Llega el Puma Rodríguez, extremo, 23 añitos, zurdo, panameño, cedido del Alavés, hay opción de compra, hay cositas. Y vamos a hablar ahora de eso y mucho más en este vídeo, que no va a ser muy largo, porque esta noche precisamente pretendo hacer un directo en Twitch, hacia las 10, hora española más o menos, donde hablaremos de todo, todo lo relacionado con el Sporting, mercado de fichajes, vamos a estar ahí charloteando un par de horitas fácil. O sea que os invito a que me sigáis también en Twitch, pero antes de nada, dejad un me gusta y suscríbete aquí. Eh, que hay fichaje, oh, dejad un fichaje. Hola amigos, me han dicho que de hace unos días que me estaban esperando. Soy José Luis Rodríguez. Puma, es una palabra que cogieron del idioma quechua de Perú, significa poderoso. Y voy a jugar en el Real Sporting de Gijón, lo vemos pronto en el Molinón. ¡Y ese es el idioma que quiero empezando! Vale, Puma Rodríguez, extremo izquierdo, 23 años, lo que comentamos, zurdo, llega cedido del Alavés, hay una opción de compra de la cual desconozco exactamente los términos, no sé si hay obligatoriedad en caso de ascenso, si es opcional, desconozco. No obstante, de aquí a las 10 investigamos un poco y luego lo vamos comentando en el directo. A mí, personalmente, es un fichaje que me gusta, un fichaje que me ilusiona, un fichaje que, pues en el Lugo, cuando lo vi, lo poco que lo pude ver, pues no desentonaba para nada con la categoría, incluso era un extremo bastante vertical, con buen golpeo. Había cositas, ¿vale? Hay que ver cómo se adapta Gijón, cómo todo. Esto va así, hay que ver cómo llega aquí y hay que ver cómo funciona. Pero, en principio, es un extremo que me gusta. Un jugador que conoce la Liga, un jugador que conoce el norte de España y un jugador que entiendo que con 23 años tendrá ganas de crecer y tendrá ganas de demostrar. Además, permitidme que no lo sé al 100%, creo que es el primer jugador panameño que juega en el Sporting, si no me equivoco. O sea, a lo mejor hay alguna cesión por ahí de los años 50 o por ahí que yo no me sepa o que no me haya enterado, pero desconozco que, o sea, creo que el único que tuvimos de momento de Panamá, o sea, que todos los que seáis panameños ya estáis ahora aquí, bienvenidos. Espero que sigáis al Sporting y alentéis fuerte desde allí y que os dejéis un me gusta aquí en el vídeo, o sea, lo que te digo, que no os cuesta nada. Si sabéis más info del pana Puma Rodríguez, pues vais aquí poniéndola en comentarios y así pues vamos todos creciendo juntos, ¿no? Sé que jugó la Copa Oro, de hecho, ahora tengo unos días extra de descanso precisamente por jugar la Copa Oro y porque, bueno, como una acumulación hay de viajes, de partidos y demás, marcó goles en la Copa Oro. Yo, aquí lo que necesitamos, sabéis que era un extremo que aporte también lo que viene siendo de cara a gol, porque si no, solo metió los goles yuca. Entonces, bueno, esperemos que funcione. Poco más os puedo decir porque ya os digo que, sinceramente, tampoco manejamos mucha información y, bueno, pues oye, a mí hay un fichaje que me ilusiona. Luego en Twitch ya nos pondremos a ver vídeos, a ver goles, a buscar más info, a chatear, a comentar allí cara a cara, ¿vale? Y sé que os debo otros dos vídeos, el de las camisetas y el de Berrocal. O sea que hoy sale este vídeo, mañana sale el de las camisetas y el domingo el del fichaje de Berrocal. Pues, bueno, así tenemos tres vídeos, ¿vale? Que hace mucho que no subo vídeos aquí a YouTube. Y nada, pues eso, que muchísimas gracias a todos los que visteis el vídeo, que os espero esta noche en Twitch, para estar ahí charlando y, nada, pues que bienvenido, Puma, loco, ahí a portar a tope, ¿eh? A subir la banda, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, pum, pum, esa zurdina funcionando. O sea, lo que te digo, eléctrica, pa, 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 petardeándola, loco. Venga, un abrazo, cracks, chao, chao.